Ay compadre, me tengo que ir, y lo que voy haciendo es que lo voy a abandonar Ahora con quien van a jugar dominó, con quien se van a sellar sus chupes Que tristeza yo siento en el alma, el tener que marcharme de aquí Y dejando a mis buenos amigos, que un buen tiempo con ellos viví Como todo en la vida se acaba, yo también me tengo que marchar Siento pena amigos dejarlos, pero yo ya los voy a dejar Yo nací pa' sufrir en el mundo, el amor yo no pude tener Las mujeres no me comprendieron, solo Dios me pudo comprender Ay compadre, no tuve amor, lo que más siento es que los voy a dejar a ustedes Pero si mis queridos amigos, yo feliz con ustedes pasé Si mis padres no me comprendieron, ni el amor que yo siempre busqué Voy en paz mis queridos amigos, yo me voy a buscar a mi Dios Que perdone todos mis pecados, yo con fe se lo pido al Criador Música Música Música